No, no, yo creo que eso es solo una leyenda, como dice la gente. Lo que pasa es que ustedes de los llaneros tienen un espíritu demasiado supersticioso. Llano es llano, compa. Y a nosotros nos gusta de esa manera. Supersticioso y todo, pues que seamos. Pero con un corazón que no nos cabe en todo el ancho de la sabana. Muy buena, muy buena para toda esa bandita. ¿Cómo andan por ahí? Ya saben que en Uruguay estamos en invierno, está frío. Hoy particularmente no da para hacer muchas cosas. Así que me vine para acá, te invito Perry, a ver la leyenda del silbón. En una oportunidad yo ya me adentré en esta particular historia venezolana. Pero hoy voy a ir a la posta, a la real, a la que me dijeron. Tenés que escuchar la que su silbido te deja como locos. Te crispa todo el pelo, Perry. Bueno, vamos para allá. Vamos juntos, vamos conociendo, vamos conociéndonos. Y viendo qué impacto esto tiene sobre nuestra vida. Andá dándole like, suscribiéndote al canal, a la ceratineta, a la silboneta. Claro que sí. Y juntos hacemos el desvanecimiento. Claro que sí. Estamos como en silencio acá, tomando un matecito. Si vos me preguntás qué es el mate, vení, vení que yo te sé uno bueno matecito. El silbón y Juan Hilario, leyenda venezolana. Tenemos 20 minutos, voy a tratar de cortar poco como para ir siguiendo el hilo. El hilo de Hilario y el silbón. Está oportun... Ah, boludo. Había unas historias cuando éramos chicos y dije, no voy a cortar mucho y ya estoy cortando. Había una historia que pasaban en la tele que le había pasado a un amigo de un amigo. Que era como imposible que le pasara a alguien. Pero en realidad sabías que te podía pasar, Perry. Y acá estoy sintiendo eso que me pone más o menos en el mismo lugar desde lo sentimental. Me refiero, Perry. Así que vamos a compartir esto. Vos ya estás medio erizado ahí. Manijo, por siempre maldito. Este álbum, realizado para todos los estados de Venezuela, va dedicado con especial cariño a la tierra de Páez. Portuguesa. Ahí está. Nuestra más alta aspiración. Saludos para toda la gente. Que esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos los niños de Venezuela. Para ellos, el mensaje. Que aprendan a querer cada vez más a la patria a través de sus escuelas y que nada les detenga en su afán de superarse para hacerla cada día más libre. Muy buenas palabras para arrancar. Recordemos que la oportunidad que yo tuve, que compartimos también en el canal, de meternos en esta historia, fue con una interpretación hecha por un grupo estudiantil. No me acuerdo de qué universidad, facultad, no me acuerdo bien de qué institución. Pero me comentaban los perros, y ustedes que conocen tanto, estaba cortada esa historia. Que estaba muy narrada al voleo y no generaba el efecto que ustedes recuerdan de levantarse, tomarse un cafecito, tomar el desayuno y escuchando esto en la casa de tu familia. Hace años, capaz te estoy transportando a un momento de tu vida que no va a volver jamás, pero que lo podemos por lo menos traer al recuerdo. Que recordar, recordemos, valga la redundancia, es volver a vivir. Va por ese lado, perdido. Canción y letras, dignidad y altruismo, han de ser las sendas por las que se conduzcan los hombres de portuguesa y de Venezuela toda. Buenos valores. Un mensaje musical y amistoso de tres pueblos vecinos para hacerse más hermanos. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, que tierra de Portuguesa, no es pano de San Aldo, que tierra de Portuguesa, no es pano de San Aldo. Buena intro, estamos conociendo mucho. Portuguesa, Varinas, Tierra de Luis Silva, Perri. Es sabana, llano adintro, corazón de patria, sabanas inmensas y pajonales abiertos, arrieros del verso, vaquianos de la conversa. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Es la pregunta del llano, contestador y bravío, retador y andariego. Epa, compañero, pero eso es cierto. Sí, compa, ciertico. Dicen que nació en Guanarito o en Vijales. Lo cierto es que en Portuguesa y Varinas se ha criado y Cogedes lo ha visto pasar. No solo en un lugar. Son las cinco y media de la tarde. El sol, agonizante y rojizo, desaparece lentamente en la quietud del horizonte. Y por el camino polvoriento, un hombre a pie con el rostro sudoroso y el andar cansado. Atrás, el camino andado. Por delante, el paisaje casi desierto. Sabanas, cielo, vacas y garzas. Es el llanero mismo con su estampa recia, hundiendo su huella sobre la tierra brava. Un florentino, un baquiano o un caporal de ato. Hijos siempre del inmenso llano. Hermanos de la sabana. Voy dejando mi cantar. Sabanas que tanto quiero. Voy con los pasos del día. Es casi de noche, cuando se detiene ante una cruz del camino. Se arrodilla ante ella y le enciende una vela que trae en el bolsillo de la blusa. Se me preguntaba, ¿es normal andar con una vela para rendir ese tipo de homenaje en esa circunstancia? Muy, muy oportuno, ¿verdad? Le enciende una vela que trae en el bolsillo de la blusa. Luego se persigna y se dispone a reanudar la marcha. Cuando alguien que camina en dirección contraria se le acerca. Mire, señor, ¿usted es de por aquí? Sí, de por aquí mismo. ¿Qué se le ofrece? ¿Me podría indicar el camino que conduce a los heyes? Ese mismo que lleva. Los dos tipos de maneras de hablar, ¿verdad? Uno mucho más citadino y el otro bien criollito. Estaba por ahí. Bueno, voy para el fondo del señor Montenegro. Juan José Montenegro, que tiene una fiesta por ahí. Ah, eso es allá adelante. Siga por ahí derecho. Hacia adelante. Pero tenga cuidado con el piecito aquel de la vuelta de los mangos. Ahí mismo, al pasar cañito. Que ahí sale el silbón. ¿El silbón? Sí, el silbón. No, no, pero eso no existe. Sí existe, señor. Y mucho. Mire, por todos estos caminos, por todas estas sabanas y por todas estas soledades, se va a encontrar con mucho más de lo que usted ha visto en los libros. Bueno. Vos, decime, Perry, si escuchaste al silbón alguna vez o si vos pensás que son solo paranoias y es gente que quiere hacer crecer este mito. Oh, si de verdad sentiste el verdadero temor al escuchar ese silbido tan estridente, me parece que... Además dicen que mientras más lejos lo escuchás, más cerca está y viceversa. Mientras más cerca lo escuchás, más lejos está. Es un viaje. Un viaje. Es como el conocimiento. Pensás que te acercás, se abre otra puerta y cada vez más y más y más. Ignoras más. El viaje del canal también que algún día vamos a moldear eso y vamos a dejarla por escrito, esa filosofía. Es más o menos como la socrática. Solo sé que no sé nada, ¿verdad? Bueno, yo he oído hablar algo de eso. Pero dicen que es una leyenda. Una leyenda. Una leyenda es lo que cuentan del silbón antes de ser silbón. ¿Cómo es eso? Eso. El silbón antes de ser silbón. Pues que dicen que el silbón es el ánima en pena de un hijo que mató al papa para comerle la asadura y que la mamá lo maldijo para toda la vida. Ah, yo entiendo. Y dicen que nació en el llano. Pero ¿por qué le comería la asadura al padre? ¿Qué hizo el padre para merecer eso? Para generar esa actitud de parte de su hijo que a posteriori sería el silbón. Mamá lo maldijo para toda la vida. Ah, yo entiendo. Y dicen que nació en el llano. En Guanarito, compa. El guanarito es llano y llano es todo esto que estamos pisando. No, no, yo creo que eso es solo una leyenda, como dice la gente. Lo que pasa es que ustedes de los llaneros tienen un espíritu demasiado supersticioso. Llano es llano, compa. Y a nosotros nos gusta de esa manera. Supersticioso y todo, fue que seamos. Pero con un corazón que no nos cabe en todo el ancho de la sabana. Y en esa misma sabana que no alcanza para roparle el corazón al llanero. ¿Dónde se ven todas estas cosas que le estoy contando? Hermoso. Te digo la verdad, conecto mucho más con esta historia que con la interpretada por aquel grupo. No quitándole el mérito, ¿no? Simplemente haciendo esa diferenciación de cómo uno se siente. Que es la idea de compartir sentimientos en este camino que compartimos juntos. Matecito, el llanero sería muy matero, me parece. Caray, pero ha de ser muy grande ese espanto del Silbón, ¿para qué? Para que ustedes de los llaneros le tengan tanto miedo. Canillú es lo que es el hombre, compa. Canillú. Canillú. Le digo que lo han visto sentado. Y las rodillas le pasan de lado arriba de la cabeza. Y dígame una cosa. ¿Usted lo ha visto? De refilón, compa. De refilón. Pero mire, lo ha escuchado Silbá. Y le digo que no hay para juego la cosa. No, no, no. Yo insisto en que eso no es más que una leyenda, amigo. Lo mismo decía Pacheco. Lo mismito decía Pacheco. Pacheco. Bueno, ¿y quién es Pacheco? ¿Es como un dicho o quién es Pacheco? Ah, bien, ahí me iba a decir quién es Pacheco. Lo mismo decía Pacheco. Lo mismito decía Pacheco. Lo mismito. Bueno, ¿y quién es Pacheco? Uno que peleó con el Silbón. ¿Con el Silbón? ¿Y peleó de verdad con el Silbón? Sí, pero lo dejó con una calentura que lo tuyó pa' toda la vida. Mire, cuenta el pasaje. Que al Silbón le sonaban las costillas como a saco de algodón. Pero lo cierto es que Pacheco no pudo caminar más en la calentura que le pegó. ¿Y usted vio eso? Bueno, eso es lo que cuenta la gente. Pero mire, si usted no quiere creer, le voy a contar un caso que yo vi con mis propios ojos y que sucedió aquí mismo, aquí mismito, en el camino quebraseca. Era el mes de mayo. Mes de espanto se le ha aparecido. Tienen que escuchar a Juseca. Es un estilo cómico, ¿verdad? Pero no podés dejar de escucharlo. Es un autor uruguayo fallecido ya hace muchos años, Julio César Castro. Participó siendo clave en el protagonismo de El viaje hacia el mar. Una película muy del interior, muy de la idiosincrasia del personaje, de la gente que vive en un pueblo chico que de repente en una época de la vida no tuvo la oportunidad de conocer el mar, la playa. Y de eso se trata. La gente del barrio llenan un camioncito y se van para la playa a conocer el mar, la arena. Y Juseca también participa en ese elenco mágico. Los cuentos de Juseca, te dejo ahí una etiquetita. Anda conociéndolo. Algún día voy a hacer algún video sobre eso porque me fascina. Soy un apasionado de lo que hacía el señor. Con esas declamaciones, con ese tipo de literatura tan pueblerina, tan criollita como a vos te gusta. Así que no pierdas el tiempo y anda a conocerlo. Época de lluvia. Cuando la sabana se viste de flores y el terrenal se remoja. Llano en mayo, con sus noches oscuras y caminos llenos de agua. El caney estaba de fiesta. La alegría se volvía copla y la copla se hacía romance. Llano adintro, caminante sin rumbo por sabanas de portuguesa. Y al compás de una bandola, desde el tranquero de un rancho, fue surgiendo esta leyenda. El bicho feo. Eso hay acá también, el bicho feo. Tenebroso amigo, tenebroso. ¿Nos llevas al baile, José Juan? Sí, José Juan, llévalo. Sí, hombre. Bueno, cómo no. Pero se arreglan temprano. Que todavía hay mucho que hacer y el patio no se abarrío. El día había... Se escucha el ruidito, no sé si de cinta de esa época. O bueno, después de andar pasándola de un lugar a otro, fue quedando ese ruidito y nadie se ha puesto a sacarse. Lo que es bastante sencillo, hoy con herramientas claves de audio. Bueno, que todavía hay mucho que hacer y el patio no se abarrío. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Salpicado de bullangueros comentarios sobre la fiesta del joropo que daría a Don Encarnación en el ato quebraseca. ¿Don Encarnación? Todos parecían haberse levantado con el corazón de fiesta y el entusiasmo en los labios al despuntar de aquel día. Claro. La sabana, los caminos, los canellos y los ranchos fueron saturados con el rumor de la fiesta que todavía no llegaba. Las muchachas visitaron tempranito el espejo del Hawái y las frases invitadoras se quedaron retozando a la orilla del camino. Nos vemos en el baile esta noche, Catira. Catira. Bueno, si nos llevabas, José Juan. Mire, compa, aclárese la garganta para que le eche una entradita al joropo esta noche, nomás que reviente el arpa. Sí, hombre, compa, que por allá nos veremos, si Dios quiere. Pero algo había querido decir que no al encuentro de la cita. La tarde llegó con nubarrones de lluvia y viento fuerte que sacudía a los chaparrales, asustando la sabana. Sí, sí. Los caminos fueron llenando... Escenario óptimo para películas de terror. Los chaparrales, asustando la sabana. Los caminos fueron llenándose de agua y las aves se recogieron temprano. Me hizo tragar babita, ¿viste? Agoniza la tarde, callada y llena de presagios. Mientras el caporal delato los malabares rasguea las cuerdas de un cuatro al tiempo que deja escapar la vista más allá del camino, contemplando el morir de aquella tarde que no se había hecho anunciar allá por los malabares y se despide silenciosa en medio de charcos de agua. Linda imagen, ¿eh? No hubo sol de lo venado, estaba con los nubarrones, nos vimos ese hermoso atardecer y la noche nos agarró sin decirnos nada. Con lluvia, humedad... Se aclara el pecho a aquel hombre. Y José Juan reconoce en la silueta del que se acerca al pequeño Juan Hilario, hombre de los mil caminos por llegar a una parranda. Hilarión o Juan Parrandas, como todos lo llaman. Juan Parrandas. Los perros ladran y la noche llegó silbando. ¿Para dónde va por ahí, Juan Hilario? Con esa noche tan fea. Pa' la fiesta, mi compa. Pa' la fiesta de quebra seca que dicen va a estar muy buena. ¿Usted no se anima? Caray, con tanta agua y esa noche tan oscura. Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! ¡Anegadito! Hombre, compa, el camino es lo de menos. Otra vez ya llovió más y más lejos todavía andaba. A mí el agua no me asusta. Pa' eso cargo mi chamarra. Anímese, compa Juan. Échale los pies al barro que ya cogemos calor. No, compita. Ni que estuviera enamorado pa' coger pa' un baile con ese camino tan barrialoso. Y lo que viene es agua, ¿sabe? Mire cómo está el relámpago. ¡Apuraícito! ¿Por qué más bien no se regresa pa' la cabaza? ¡No, Ñerito! ¿Ese baile no me lo puedo perder? Mire, si usted jugará visto el bojote de mujeres que han pasado... Hoy se dice mucho Ñeri, Ñeri, por estos lados. En vez de que hace Perry, en vez de Perry, Ñeri. Como que sale del barrio y lo adoptan en todas las clases sociales, por así llamarlo, mal y pronto. ¿Me entendés de qué hablo? Y acá dice Ñerito, pero entiendo que no va por ahí, sino por el lado de Compañerito, ¿verdad? ¿Por qué más bien no se regresa pa' la cabaza? ¡No, Ñerito! ¿Yo ese baile no me lo puedo perder? Mire, si usted jugará visto el bojote de mujeres que han pasado pa' esa fiesta, no estuviera ahorita parado en ese tranquero. Mire que estamos en mayo. ¿El qué? ¿De qué dice? ¿El qué que pasó pa' la fiesta? No puedo perder. Mire, si usted jugará visto el bojote de mujeres que han pasado pa' esa fiesta, no estuviera ahorita parado en ese tranquero. Ah, mire que estamos en mayo, Juan Hilario, el mes del silbón. Y en una noche como esta, no es pa' uno andar buscando lo que no se le ha perdido. Usted no ha escuchado mentada lo que le pasó a Pacheco. ¡Acarañero! ¿No está usted creyendo en esa pendeja? Mira, esos son embustes, cuentos de camino, cuentos de camino. Yo no creo en la bruja, pero que las hay las hay, perro. Lo que pasa es que usted no sabe lo espantoso que es ese aparado, Toñero, y lo feo que silba. Mire, le digo que se le paran a uno los pelos de punta. ¡A caray, compa! Yo soy hombre pa' echarle cuatro palos a cualquiera. Que me salga el alburucho ese pa' que usted vea la revolca que le voy a echar. ¡Ja, ja, guapo! Mire, Juan Hilario, yo mejor lo dejo solo. Usted será lo que sea, pero lo que es pa' mí, el silbón no es juego. ¡Ja, ja, 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 ja! Es con papá, vainero, y que teniéndole mío al silbón no juega. Juan Hilario, burlón e incrédulo. Me hace reír ahí, Juan Hilario, su tesitura, su forma de encarar el tema cuando el otro le advierte, ¿verdad? Me dijeron también que tengo que mirar el mamagallo, 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 si lo mencionamos como lo digo yo, ¿verdad? Se aleja por la oscuridad del camino, mientras José Juan, resignándose, se introduce en el rancho. Pero es lo mismo que el mamagüevo. La noche, negra y teñida, ahoga el aullido de los perros. ¡Negra y teñida! Un raro silbido penetrador y espeluznante comienza a dejarse oír tras los pasos de Juan Hilario. Aquel extraño silbido se repite una y otra vez en persecución del parrandero. Pero éste, creyendo que se trata de alguna treta de su amigo para asustarlo, continúa adelante sin hacer caso de la proximidad del espanto. Acá había una historia que era el chupacabra. En un momento, en Argentina, empezaron a aparecer cabras muertas de noche y decían, todos se lo atribuían al chupacabra. No quiero que lo pique una más pa' nadie, oye, pa' la casa. A mí no me baste a meter miedo. ¡Ah! Un nuevo silbido, esta vez más espeluznante y agudo, hace que Juan Hilario se detenga, un poco receloso, para enfocar con la linterna en todas direcciones, tratando de descubrir el misterio de aquellos silbidos. Pero no ve nada y continúa adelante. Recuerda las advertencias de su amigo y su propia carcajada sacude el silencio de la noche. La risa va a temor. Pero aquellos silbidos se repiten insistentemente. Y Juan Hilario, presa de los nervios, empuña el garrote como único medio para defenderse del extraño y misterioso perseguidor. Mas no ha terminado de empuñar el garrote cuando un golpe en la espalda lo hace rodar por el suelo. Lanzando un grito de dolor, se levanta con gran rapidez y como si estuviese viendo a su atacante, comienza a lanzar garrotazos al revés y al derecho, encogiéndose de dolor a cada golpe que recibe. Rueda varias veces por el suelo, pero continúa defendiéndose hasta que, agotado y ya sin fuerzas, lanza un último grito y cae desmayado frente al tranquero de los malabares. José Juan y el resto de los que han oído el grito salen corriendo hasta el tranquero. Juan Hilario pecó ahí de incrédulo, como decía el narrador, de inocente. Ah, me estás bromeando. No, no, no es Coa, no es Coa el silbóper. Juan y el resto de los que han oído el grito salen corriendo hasta el tranquero. Y al ver a Juan Hilario tendido en el suelo... Yo tengo pensado ir para allá, pero en marzo, para la fiesta de Elorza. No me imagino quedarme hasta mayo, ¿verdad? Me voy a andar busconeando ahí en portuguesa una noche de mayo que llueva, ¿entendés? Uno tiene que ser inteligente también. Se apresuran a prestarle auxilio, pero un nuevo silbido se deja escuchar casi encima de ellos y es entonces cuando comprenden lo que sucede. Inmediatamente comienzan a proferir una serie de palabras al aire con las que pretenden ahuyentar al espanto. Aquellas palabras inundan todo el ambiente. Ah, yo pensé que iban a decir tipo un conjuro ahí mágico que tenías que decirlo para ahuyentarlo. Tipo, cuando ves un perro en la calle, decís San Roque, San Roque, que este perro ni me mire ni me toque. San Roque, San Roque, que este perro ni me mire ni me toque. Pensé que iba a hacer algo así, viste, para santiguarse. Y una espantosa sombra con la figura de un hombre ensombrerado y extraordinariamente alto pasa como un celaje perdiéndose ante el asombro de todos. El patio ha quedado en silencio y Juan Hilario, volviéndose a la realidad, cuenta lo que le ha sucedido. Unos músicos que regresan del baile de Quebraseca y que pasan en aquel preciso momento por el lugar son testigos de la confesión de Juan Hilario. Ay, compañero. Ya me mataba ese animal. Mire usted, compa José, cómo me ha dejado. No me dejes solo. No me dejes solo. Que me está esperando en el camino. No, lo trabó. Ay, qué animal más horrible. Ay, compa. No me dejes solo. Que me está esperando en el camino. Se lo dije, compa. Se lo dije, compa Hilario. Se lo dije. Eso le pasó. Por por fiajo. Por por fiajo. Terco. Si usted fuera visto, lo veo que es ese aparato. Sí. Que sos terco, Juan Hilario. Que sos terco. Que sos terco. No vuelvo, ñero. Palabrita de Juan Hilario que no vuelva a bailar de noche. Palabrita. Palabrita, palabrita. José Juan y sus amigos, después de oírlo en silencio, lo ayudaron a levantarse para que pasara aquella noche en el rancho de los malabares. Días después, el corrido de Juan Hilario andaba de boca en boca entre músicos y cantadores. Espera de un 3 de mayo como a las 6 de la tarde Número grande tempestade y relámpago en el aire Número grande tempestade y relámpago en el aire Se hizo famoso el Perry. Se hizo famoso el Perry. Se hizo famoso el Perry. Y encierra de Portuguesa como espanto de cantando Que encierra de Portuguesa como espanto de cantando Y usted vio todo eso. Sí, compa. Que yo era el caporal de los malabares. Y no es que yo quiera hacer la cosa más grande. Que si usted quiere, pregúntele a la gente de Lato para que vea que le dicen lo mismito que le acabo de contar. Caray, nunca creí que fueran ciertas todas esas cosas que se decían en el llano. Todavía no me cree. Oh, ahora sí le creo. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Qué? Eso que usted me acaba de contar. Pues, pasaje lo llamamos por aquí. No. Eso se llama folclore. Y folclore es el alma misma del pueblo. Sus creencias, su sentir, sus costumbres. Ah, pues por aquí hay mucho de eso. Por donde quiera que usted camine, se encuentra con corridos y con pasajes nacidos de aquí mismo en esta misma tierra. En el camino, en la laguna, en el caño. Donde quiera que usted arrime las huellas, ahí encuentra un pedacito de eso que, como usted dice, es el alma de los que vivimos por acá. Esta tierra es maravillosa. ¿Ya se va? Sí, sí, sí. ¿Para la fiesta? No, no, no. Voy a escribir sobre el folclore de portuguesa. 3 de mayo. Ya sabés. No vayas pa' portuguesa el 3 de mayo, Perry. No vayas pa' la fiesta. La oficina de turismo de portuguesa, así mirando al Cerati vos, Perry. O sea, lo único que estoy diciendo es que no vayas el 3 de mayo. Los demás días podés ir todos. Está buenísimo. Salimos pa' la chenchi ahí de portuguesa, oh. Esto era lo que contaban del silbón y las parrandas. Una noche se encontraron Hilarión y el de Sandas. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, que en tierras de portuguesa va un espanto de Sandán. El que vaya de parranda, que se vaya preparando, que si la noche lo agarra, el silbón lo te esperando. Que si la noche lo agarra, el silbón lo te esperando. Y por todos los caminos de portuguesa, se comentaban el corrío y la leyenda. Y llegó a mí, papá. Cantó el gacho ahí. Es una obra escrita, producida y dirigida por el escritor, poeta y compositor portugueseño, Damaso Delgado. Y realizada por un grupo de músicos y actores de portuguesa, Guarico y Apure, con la participación especial del tricolor de Venezuela, Víctor Morillo, y quien les habla, Alfredo Acuña Zapata. ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Levantarte! ¡Tomi en cine va! Te levantaste Perry, te tomaste un cafecito ahí, pusiste Juan Hilario. Hoy ponés las reacciones de Cerati, que vamos juntos conociendo un montón de eso, de folclore, del conocimiento propio de la gente, de quienes hacen al país, ¿verdad? Y en eso vamos conociéndonos, aprendiendo, poniendo en el tapete eso que tenemos nosotros para decir de cada obra que vamos escuchando, porque hay que ponerle un poquito de criticidad y ver cómo las aceptamos desde nuestros puntos de vista. Perry, deja tu like. Acordate de poder hacerte miembro en UNIRSE o en el primer comentario ahí de la descripción. Está el link, ahí podés también acercarte un poquito más al canal, tener tu insignia propia de miembro. Ya sabés cómo es esto. Suscribite, deja tu comentario, tu recomendación. ¿Qué otra leyenda tenemos que ver? Tenemos que ver la de la Sayona. Esa la tengo muy presente también y vamos a generar esa instancia. Te mando mil cariños Perry. Y por supuesto, pegate ese bañulo. Pegate ese bañulo que hay un olor a culeve que no se puede más. Nos vemos, nos vemos.